Hola creadores, bienvenidos al canal, yo soy la Zim, pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer esta pulsera con perlas y alambre. Para más proyectos como este te voy a dejar enlaces acá arriba, al final y en la descripción. Vamos a ocupar alambre de cobre recubierto color dorado, este es número 20 de la marca Piedras Charbel. También vamos a ocupar perlas de 8 milímetros de diámetro y perlas pequeñas de 4 milímetros de diámetro. Alicate punta redonda, alicate plano, alicate de corte y alicate de silicona. Ya empezamos, vamos a agarrar el alambre y vamos a meter acá 8 perlas de las pequeñas, de las de 4 milímetros. Vamos a trabajar desde el rollo. Ven acá está, las 8 perlas, que ahora se me van a... ahí está, ven? Vamos a meter las 8 perlas acá en el alambre. Vamos a ir haciendo eslabón por eslabón. Cada eslabón lleva 8 perlas. Ahí está, me faltan 2. 2, ven? De esta manera. Ahora, en la punta vamos a dejar 6 centímetros. En verdad vamos a ocupar unos 5, pues yo prefiero ocupar un poco más, dejar un poco más para poder manejarlo más fácil, para poder modelarlo más fácil. Pero si quieres trabajar con alambre más justo, ocupa 5 centímetros, ven? Pero yo acá los 6, ahora agarro en la mitad del alicate punta redonda, ven? Hacemos una argolla mediana y vamos a firmar esta argolla con el alicate de silicona, porque vamos a firmar fuerte, entonces con este no se nos marca. Y con el alambre que va hacia el carrete le vamos a dar 5 vueltas. Me dan 2, 3, 4 y 5 vueltas, ven? De esta manera. Acomodo bien, que quede pegadito acá el resorte. Ahí está. Y la argolla de arriba la vamos a enderezar un poco. La endereza. Ahí está, ven? Que quede rectita. Vamos a estirar un poco este alambre para poder manejarlo más fácil, que no queden marcas. Aprovechamos de estirarlo acá con el alicate de silicona. Y ahora por el extremo del alambre más corto vamos a meter la perla de 8 milímetros. Vamos a bordearla con el alambre y donde termina esta perla le vamos a dar una vuelta. Y nos vamos a devolver por el otro lado, también por el borde, hasta el resorte de arriba. Ven? Acomodamos, que quede centrado. Vamos hacia arriba. Y acá, y acá daremos otra vuelta. Ven? Acá. Más cómodo. Este abajo también. Y ahora vamos a llevar las primeras 4 perlas. Cuando son 8, vamos a usar 4 y 4. Entonces llevamos acá las 4 perlas. Y ahora de nuevo, vamos a bordear la figura. Ven? Un poquito por debajo de la anterior. Y acá, también acá abajo, le vamos a dar una vuelta. Enderezando, damos una vuelta. Y nos vamos a devolver hacia arriba, metiendo las siguientes 4 perlas. Ven? Este lado ya está listo. Y ahora del lado de enfrente. Vamos con las 4 perlas. Y terminamos de envolver arriba. Terminamos de envolver acá. Ven? Damos dos vueltitas nada más. Y ya está listo para cortar. Cortamos. Ok, pellizco. Y termino de cortar moviendo el alambre. Enderezo con el alicate de silicona. Ahí está, enderezamos. Y ahora, acá abajo, vamos a hacer una argolla nuevamente mediana. Pero al lado contrario de la anterior. La anterior, por arriba, se ve la argolla. Esta se va a ver la argolla por el lado. Ven? Para que se vea la argolla del lado. Después les voy a mostrar. Entonces, al igual que antes, en la mitad del alicate de punta redonda. Ven? A la mitad. Argolla mediana. Acomodo bien acá el alambre. Incluso lo jalo un poquito para que quede pegadito. Por eso les digo que mientras más corto este alambre, cuesta más manejarlo. Yo por eso prefiero que sobre un poco y poder manejarlo más a que esté más cortito. Bueno, y ya tenemos esta argolla. Y ahora ven? Que esta se ve de lado. Se ve la argolla. Y la otra se ve si apuntamos hacia arriba la figura. Ahí está. Entonces acá agarramos nuevamente con el alicate de silicona. Y le vamos a dar también dos vueltitas. Una. Y la segunda. Ahí está. Ven? Acomodamos. Y me sobra un poquito más de un centímetro. Acá cortamos. Cortamos. Y ya tenemos listo nuestro primer eslabón. Ven? Me sobra un poquito más de un centímetro de alambre. Entonces acá pegamos bien la puntita para que no nos pinche ni nos raspe. Ahí está. Y acá tenemos el primer eslabón. Miren que bonito que nos queda. Entonces ahora vamos a hacer otro igual casi hasta el final. Pero les voy a mostrar como que vamos a meter estos eslabones. Entonces nuevamente vamos a meter acá en el alambre los ocho, las ocho perlas pequeñas. Y ya tenemos listo. Siete. Y ocho. Ven? Acá tenemos entonces las ocho perlas pequeñas. Y las llevo hasta acá, hasta el fondo. Seguimos con el carrete. Vamos a ubicar acá los seis centímetros. Con el alicate punta redonda en la mitad. Vamos a hacer acá la primera argolla. Ahí está. Vamos a firmar. Vamos a firmar esta con el alicate de silicona. Y del alambre que va hacia el carrete vamos a darle cinco vueltitas. Dos. Tres. Cuatro. Se me está resbalando este. Cuatro. Y las cinco. Bueno, ahí están las cinco vueltitas acá enrolladas. Entonces tiramos nuevamente este alambre para que sea más fácil envolver en la perla grande y que no quede marcas. Después agarramos una perla grande, las de ocho milímetros. Y la vamos a meter por el alambre más corto. Metemos acá la perla. Y vamos a bordear con el alambre. Y acá vamos a dar la primera vuelta. Damos la vuelta y nos devolvemos hacia arriba. Y nos devolvemos bordeando la perla para envolver acá arriba. Envolvemos. Ahí está. Y ahora vamos a llevar acá las cuatro perlas. Llevamos las cuatro perlas al tope. Y ahora vamos a llevar las cuatro perlas al tope. Ahí las tenemos. Bordeamos esta también por la perla. Y nos devolvemos hacia arriba también con las siguientes cuatro perlas. Y ahora vamos a llevar las cuatro perlas al tope. Y acá le vamos a dar dos vueltas y vamos a cortar. Una vuelta. Dos vueltas. Y acá vamos a cortar con el alicate de corte. Cortamos. Apretamos la puntita para que no nos pinche ni no nos raspe ni nada. Nos vamos al otro extremo. Y acá tenemos que hacer nuevamente una argolla mediana. Que apunte hacia el lado contrario de la que está al frente. Ven. Acá a la mitad del alicate de punta redonda hacemos la argolla. Ahí. Acómodo bien. Y ahora antes de envolver tenemos que meter este eslabón. Tenemos que meterlo por la argolla que apunta hacia arriba. La vamos a meter al revés porque acá va a girar y va a quedar las dos caras hacia arriba. Entonces tienen que meterla al revés para que dé la vueltita. Entonces acá firmamos. De una puntita con el alicate de silicona y vamos a dar las dos vueltas. Ahí está la segunda vuelta. Y acá vamos a cortar. Cortamos. Y acá ya tenemos los dos eslabones dentro de la pulsera. Lo que vamos a hacer ahora es girar un poco los eslabones para que esto tenga un mejor movimiento. Entonces el que va, el que va, el que está en mi mano izquierda, que era el que apuntaba hacia el lado la argolla, la giré para que las dos queden medio apuntando hacia arriba. Ven. De esta manera. Quedan como medida en diagonal, pero eso hace que tenga más movimiento una vez que la ponemos en la mano. ¿Ven? Entonces de esta manera vamos a poner los siguientes eslabones hasta que tengamos la medida que queramos. Ven acá yo hice un total de seis. Vamos a medir a ver cuánto mide esto. Y esto mide, por ahora, 15 centímetros. Ven. Tenemos acá la pulsera de 15 centímetros, pero a esto le faltan los ganchitos. Vamos a hacer los ganchitos, los vamos a meter en el mismo diseño de lo que venimos haciendo. Entonces vamos a agarrar primero el alicate plano para hacer el seguro de argolla. Y en el extremo vamos a hacer un doblez de 90 grados, ¿ven? Tengo ahí un doblez como superangular. Entonces, donde termina este doblez, vamos a apoyar el alicate en la parte media del alicate punta redonda, ¿ven? Y vamos a hacer una argollita acá al extremo. ¿Ven? Donde terminó la parte plano. Ahora vamos a hacer también un doblez apoyando el alicate plano, que sea igual que el que está al frente. ¿Ven? Entonces quedan dos planos, una argolla mediana y en este extremo vamos a hacer una argolla grande. Apoyamos el alicate punta redonda y hacemos acá arriba una argolla grande. ¿Ven? Y ahora tenemos que meter el eslabón por la argolla, es la argolla mediana. ¿Ven? Metemos la argolla mediana por esa patita que quedaba ahí, planita. Y ya lo tenemos dentro del seguro. Entonces ahora acomodo acá la argolla al medio. Afirmo con el alicate de silicona y vamos a empezar a envolver. Vamos envolviendo por toda la extensión de estas dos planitas paralelas, ¿ven? Hasta que lleguemos hasta la argolla mediana. Bien, entonces doy vuelta y paso por encima, ¿ven? Para que no se me enrede. Ahí está. Bien, pero una vez que ya tenemos varias vueltas, podemos simplemente girar el seguro, incluso agarrando ya desde la soguita que se va formando. Bien, entonces acá ya podemos simplemente ir girando el seguro y vamos enrollando de esta manera. Fijándonos que todo esté en su sitio. La idea es enrollar por la extensión planita hasta llegar a la argolla mediana. ¿Ven? Ahí está. Media vueltita más. Ahí. Y acá ya podemos cortar. Cortamos. Ya tenemos listo el seguro de soga de uno de los lados. Ajusto bien la puntita para que no nos pinche. Y ven, tenemos un lado y ahora tenemos que hacer el seguro de gancho del otro. Tenemos el seguro de argolla a un lado y del otro lado tenemos que hacer nuestro gancho. Para esto nuevamente agarramos el alambre. Lo estiramos con el alicate de silicona. Estiramos de esta manera. Y ahora para empezar el gancho tenemos que medir entre 3 y 4 centímetros. Vamos a hacer, ven, 4 centímetros o 3. Vamos a hacer 3 y medio. Vamos a hacer un doblez hasta que el alambre quede paralelo con el otro. Ven, ahí, que quede pegadito de lado a lado. Me ayudo con el alicate de silicona a apretar mejor. Ahí está. Y donde termina el alicate que está cortado vamos a apoyar a la mitad del alicate. Punta redonda y vamos a hacer acá una argolla mediana. Ahí está. Metemos por la parte de arriba. Nos fijamos también en donde da la vuelta, pero acá todavía no importa mucho. Después más que nada tenemos que ver hacia dónde hacemos el gancho. Y acá tenemos que envolver al igual que antes. Afirmamos esta argolla de acá abajo. Con el alicate de silicona. Y empezamos a envolver acá unas cuantas vueltas. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, y ahí lo dejamos. Siete vueltas dimos. Acá vamos a cortar. Y ahora nos fijamos qué parte va a ir arriba. Primero acomodamos acá el resorte. Que quede pegadito. Y ahora vamos a enderezar las dos planitas para el otro lado. Ahí está. Que queden bien una al lado de la otra. En paralelo. Y ahora vamos a enderezar las dos planitas. Pero antes, enderezamos la argolla acá abajo. Ahí está. Nos fijamos donde está la parte de arriba, la cara. ¿Ven? Y donde está la cara, vamos a apoyar el alicate. Junta redonda, esta vez en la parte más ancha. Y vamos a juntar abajo. ¿Ven? Esta parte, donde está el piquito, tiene que quedar hacia abajo. No hacia arriba. ¿Ven? Entonces ahí hacemos el arco. Y abajo le hacemos un doblez para que haga presión para entrar y para salir. ¿Ven? Y así tenemos listo nuestro ganchito de la pulsera que va a entrar en el gancho de argolla, en el gancho de soga. Bueno, acá ya tenemos la pulsera terminada. Ven, este entra acá. Y acá ya la tenemos lista. Miren qué linda que nos queda y nos queda súper segura. Vamos a medir cuánto nos quedó al final la pulsera. Acercamos la regla. Y esto nos mide unos 18 centímetros. ¿Ven? Para que tomen en cuenta de qué tamaño ustedes quieren hacer sus pulseras. Solo falta que me la pruebe. Para que vean cómo nos quedó. Entonces acá me la pruebo, nuestra pulsera de alambre con perlas. Y a ver. La llevo hasta este extremo. La dejo colgando. Ahí meto el ganchito. Y ya acá tenemos nuestra pulsera puesta de alambres y perlas. Miren qué linda que nos queda. Espero que les haya gustado mucho este proyecto. Si es así, denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos. Recuerden que acá abajo les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en Facebook o en Instagram. Que es algo como la Sin Tutoriales. Muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana. Por todos los comentarios que me dejan acá abajo. Y nos vemos en unos días más con otro video. Soy la Sin. Y ya estáis. Bye. ¡Gracias!